América contra Europa en un partido de mascotas El fútbol en Europa, bajo ninguna clase de duda, es el mejor y más espectacular del planeta Las selecciones del viejo continente son las más grandes y dominantes y con gran diferencia por la calidad de sus futbolistas y de su metodología de trabajo Eres aficionado al fútbol, es porque eres un fiel admirador del fútbol europeo ¡El mejor de todos! ¡Carayos! ¡Eres! Esos guachos no tienen ni idea de lo que es el fútbol real, che Sus alexans no tienen ni la mitad de calidad que los nuestros, cara Estoy seguro que si estos caras jugaran un partideño contra nosotros, les clavábamos seis caminandinos ¡Ese, ese! Lástima que sea imposible organizar algo así, cara A menos que contactemos a alguien lo suficientemente agrandado y completa Como para poder armar un partido así de loco, che ¡Por supuesto! ¡Listo! ¡Bueno! Salimos a la cancha decididos a ganar ¡América! 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 No importa el lugar de nuestro próximo rival ¡Europa! ¡Europa! Este desafío hay que superar ¡Seremos los monarcas de todo el fútbol mundial! ¡América! 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 ¡Europa! 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 ¿Vamos a jugar contra ellos? ¡Aaah! Bueno... ¡Tal cual! Así como vos decís No lo dijeron, ¿viste? Pero... Te aseguro que eso es lo que quisieron dar a entender, che ¡No! ¡Pues quién se crean esos güeyes! ¡No podemos permitir eso, mano! ¡Ayúdame a juntar una banda de guachos de acá del continente para retarlos a un partido de fútbol! ¡Pah! Yo me encargo de lanzarles el desafío a ellos Y vos encárgate del estadio Si vos prestaste la Azteca para un mundial de la Kings League Que no lo prestás para este partidazo, ¿este? ¿Prestad? Creo que me estás confundiendo, güey Pero no te preocupes Yo me encargo de que eso también sea un buen business Ya lo verás Tengo a mi lado al socio perfecto ¿En serio? ¡Uh! Pues no sale mal, guacho ¡A juntar al Team América! ¡E una! Todos los hombres sueñan con una mujer como usted ¡A mí no me pasa eso! ¡A mí me rechazan! ¡Ah! 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 ¡A mí me rechazan! ¡Me rechazo! ¡A mí me rechazo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué frega! Solo marcarles a todos, my friend. Ya lo sé, Sammy, pero créeme, barrió la pena. ¡Ya tenemos un equipazo prácticamente invencible! ¡Ni siquiera los europeos van a poder con nosotros, gringuito! ¡La pura mil en América, padrino! ¡You're right, Trico! ¡Nosotros tenemos un team very buenazo! Aunque... ...hay que olvidar que ellos serán europeos. Y allá tener un soccer de first class. ¡Ay, neta! ¡No la friegues, Sammy! ¿Y crees que ellos puedan formar un equipazo tan bueno como el nuestro? ¡I have not! ¡Eh! ¡Es peor que no! ¡Claro que sí, tío! ¡Que me han traído perfectamente del reto que nos han lanzado los americanos! ¡Ese pelijo, ya es el Albi! ¡También me ha llamado a mí! ¡No tiene ni idea del morrón que se les ha liado! ¡No te preocupes, ragazzo! ¡Contigo ya tenemos el equipo completo para poner a Susurrogantis en su posto! ¡Créeme! ¡Cuando te digan cuál es la escuadra titular, vas a flipar en todos los colores! ¿Quiénes serán los convocados del equipo europeo? ¿Podrá el Team América vencer al Team Europa en un partido de fútbol? ¿Cuánto tiempo más necesita ese perezoso para cruzar? ¡No te pierdas el próximo capítulo de América con Europa en un partido de mascotas! Ubaldo Show 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 Ubaldo Show